por tres minutos al diputado Javier Hidalgo y se prepara el senador Omar Ove. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco a los ponentes sus planteamientos, han sido bastante interesantes y productivos. Me llamó mucho la atención la intervención de la doctora Patty Olamendi. Es algo que coincido plenamente en lo que ha sucedido en este país, la idea esta de la militarización, lo que genera este Estado especial, el problema de la falta de una visión de género, aspectos como lo que habla de la prostitución forzada. Y esto le suma todas las violaciones de derechos humanos que ha habido en este periodo, todos los homicidios que ha habido en este periodo, todas las desapariciones que ha habido en este periodo, ¿verdad? Y obviamente es algo que no estamos planteando continua. Y en eso marco yo la diferencia con Patty, porque Patty nos describe una situación gravísima y pareciera que no hubiera pasado nada y vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero este país ha cambiado. Lo que sucedió en julio fue un cambio, no solo de gobierno, es un cambio de régimen, es otra propuesta, es otro planteamiento, justo en contra de lo que venimos. Justo esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y no puede ser lo mismo, no solo porque lo ganamos, ¿verdad? Sino porque venimos de esa lucha. A mí me tocó en el 79 participar en el 79, sí en el 79, en el Frente Nacional contra la Represión, con Rosario y Barra de Piedra. Toda esta guerra sucia que se sucedió y fuimos oponentes a Calderón en toda la guerra que planteó contra el narcotráfico. Claro que sí, eso ha sido nuestra materia de acción política durante todos estos años. No podríamos traer la militarización como propuesta básica. Además, este modelo lo hemos probado ya en el país. O sea, al tiempo que se estaba dando lo que nos comentan sucedió en Nuevo León, en Monterrey, no solo los presidentes, nuestro ponente, ayer, la película que vimos, al mismo tiempo, ¿verdad? De esa situación de guerra, de esa situación tan terrible que vivieron los regios, al mismo tiempo vivíamos otra situación aquí en la Ciudad de México. Y si no, chequenlo. ¿Cuál era la perspectiva en el 2010, 2011, de los residentes de la Ciudad de México? Era realmente de tranquilidad. Habíamos logrado en 12 años, a partir de aplicar este modelo que acompañaba el apoyo a jóvenes, que acompañaba el tema de gobiernos honestos. Había logrado buenos resultados. Tan buenos resultados que ahí estaba el contraste. ¿Verdad? Que ha sido además un proyecto que no es una ocurrencia. O sea, Dante, tú lo acompañaste en el 2006. En el 2012 es el mismo proyecto que presentó Andrés Manuel López Obrador. Por eso es muy importante ahora, y yo sí hago este llamado, porque el otro elemento es este Parlamento Abierto, que no surgió así de la nada. O sea, del propio Morena salieron las voces para marcar una clara diferencia con el primer dictamen. ¿Verdad? Entonces, yo creo que estas reuniones nos llaman a los diputados a plantear nuestra posición, no desde una visión partidista, electoral. Necesitamos actuar con honestidad intelectual, que lo que estamos escuchando realmente lo planteemos para llevarlo como solución. O sea, que podamos actuar. A mí la verdad es que creo que quien fue responsable de los números y de las situaciones que describe Patty, pues debía ser más humilde y no plantear como si no hubiera pasado nada y como si no se hubieran probado esos proyectos en el 2006 y en el 2012, sí tendríamos que reconocer que el agravio que hoy vive México fue generado por civiles propios de una representación política. Entonces, por eso creo que vale la pena que después de este Parlamento Abierto, pues entremos con otra actitud, y no como, este, yo voy a estar en cuando. O sea, una actitud realmente reflexiva. Y yo quisiera plantear, ya para terminar, firmar, plantear que lo que nos expuso el Padre Concha pueda ser una carta de principios de lo que sería la reforma constitucional. Yo la firmaría, el planteamiento, como al final de esta reunión, y convocaría a todos los diputados de este Congreso y a los senadores a firmarla, incluyendo la propuesta de Parlamento Abierto para la discusión del dictamen. Digo, la verdad es que ha sido muy novedoso, muy interesante, muy importante el ejercicio que estamos haciendo para que se concluya en, este, solamente en el Pleno. Entonces, mi convocatoria sería a que, además de firmar esa carta, poder estar buscando un procedimiento de cómo procesar perfectamente esta reforma constitucional. Muchas gracias. Gracias.